Muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidas a todo el público a esta presentación del libro Espacio Urbano y Dinámica Étnica, La Paz en el Siglo XIX de la autora Rosana Barragán un estudio sobre la ciudad de La Paz, Chocayapu, Chukiaú, donde se puede ver que en el siglo en cuestión la presencia de los Aillos, a propósito hoy también se celebran 93 años de la fundación de la Escuela Aillo de Guarizata Muchísimas gracias a Rosana, esta noche pues escucharemos este conversatorio, esta presentación del libro este diálogo sobre Espacio Urbano y Dinámica Étnica, La Paz en el Siglo XIX para lo cual vamos a invitar al director del Centro de Investigaciones Sociocomunitarias a doctor Julio Álvarez Muy buenas noches, inicialmente a la doctora Rosana Barragán como ustedes saben una connotadísima investigadora, escritora, docente universitario y para el Siglo XIX es un honor pues publicar uno de sus libros, nos sentimos muy satisfechos nosotros igualmente quiero saludar a nuestro especialista del área de estado plurinacional al magíster Germán Guaygua, quien es el autor del estudio introductorio de esta obra nos hemos reunido aquí para precisamente empaparnos un poco del contenido de esta obra que como ya lo anunciaba nuestro maestro de ceremonias nos habla de las características étnicas, sociales, históricas de la configuración humana de la ciudad de la paz creo que mejor escuchar de la propia voz esta noche de la autora, la doctora Rosana Barragán y por supuesto en este diálogo con nuestro especialista, el magíster Germán Guaygua así que reiterando nuestro saludo cordial a todos y cada uno de los intelectuales los estudiosos de la ciudad de la paz, del interior así como a los estudiantes también de la doctora Barragán y a los amigos que hoy nos honran con su presencia gracias, bienvenidos una vez más de esta manera vamos a pasar a este diálogo me han pedido que les pueda anunciar que esto va a ser un arusquipaui un conversatorio más que presentación entonces de esta manera vamos a recibir y saludamos a la autora doctora Rosana Barragán doctora de la escuela de altos estudios en ciencias sociales de París docente de historia y directora del archivo de la paz 2004-2010 fue investigadora senior del Instituto Internacional de Historia Social de Amsterdam 2011-2022 actualmente es docente investigadora del CIDES-UNSA así también saludamos y recibimos a Germán Huayua autor del estudio introductorio de esta obra es licenciado en Sociología por la Universidad Mayor de San Andrés con maestría en Relaciones Internacionales de la Academia Diplomática Plurinacional y egresado de la maestría en Ciencias Sociales de la Universidad de la Corvillera docente universitario e investigador especialista del Centro de Investigaciones Sociocomunitarias CIS de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia bueno, recibamos con un fuerte voto de aplauso por favor en esta noche bueno, buenas noches quisiera en primer lugar agradecer a cada uno y una de ustedes por estar presentes aquí por acompañarme en este momento hace 33 años o 34 años que salió este libro entonces ya verán que los años han pasado y la vida también y no quiero dejar de agradecer a muchísima gente como vamos a entrar en un diálogo con mi colega y amigo y estudiante Germán Huayua entonces quiero hacer unos agradecimientos porque la vida lo exige en la versión de 1990 yo agradecí en ese momento fundamentalmente a Silvia Rivera a Javier Albo y a Silvia Arce a Varinia Mor a Varinia Oros ella fue un estudiante que trabajó conmigo en los 90 precisamente y una destacada antropóloga estudiosa hoy quiero agradecer en esta versión a Jaime Herrera del CIS por supuesto al director Julio Álvarez de la Biblioteca del Bicentenario y del CIS muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por acompañarnos y por dar esta oportunidad quiero agradecer también a Germán Huayua a la arquitecta Giovanna Rodríguez que no sé si está a quien le debo en gran parte los hermosos gráficos y mapas que tiene esta edición a Anthony Laura a Jorge Lazarte a Mariana Villarruel Mariana Rojas Liliana Rocha Alfredo Vallestad a Floriana Soria Galbarro y a Ignacio Prudencio a todos ellos realmente muchísimas gracias porque este libro nos ha costado ha costado a mucha gente y todos ellos han apoyado tengo la dicha además de agradecer a mi papá que todavía está presente que me acompaña a mi mamá y a toda mi familia a Ramiro por su cariño y sobre todo por su alegre mirada frente a la vida él me ha llevado por un camino y hemos recorrido felices y le debo agradecer a Micaela Alejandro y Luciana con quienes tenían apenas unos cuantos añitos cuando estaba terminando este libro y yo trabajaba en mi biblioteca y ellos entraban así a escurridizas por detrás y yo era capaz de adivinar quién era quién los juegos ahora en esa misma biblioteca están dedicados ahora para mis nietos para Joaquín para Julián para Alina para Emma y para Olivia y ojalá que se pierdan en esa biblioteca y entre las hojas y los papeles como nosotros y todos ustedes seguramente nos perdemos y nos olvidamos del mundo dicho esto yo agradezco además a estudiantes a quienes no he visto hace mucho tiempo por ejemplo acabo de ver a Silvia Cerrudo veo a Juan Pablo Neri a Germán también que ha sido mi estudiante entonces yo les agradezco en el alma que estén aquí acompañándome y compartir este diálogo y muchísimas gracias a todas mis colegas y mis colegas de todo lado de historia de sociología un poquito de todas partes y muchas gracias por este lindo evento muchas gracias bien muy buenas noches tengan todos ustedes gracias Rosana por la por esas palabras tan sentidas bien vamos a iniciar más que una presentación como decíamos va a ser una especie de diálogo en el marco del tiempo que nos permite latir vamos a hacer algunas consideraciones iniciales en torno a lo que es el libro espacio urbano y dinámica étnica y básicamente vamos a hacer algunas referencias básicas ustedes van a poder seguramente tener el texto y van a poder revisar con mucha profundidad todos estos temas este libro en términos históricos considero que se inscribe en esta tradición de trabajos clásicos sobre las ciudades yo creo que está a la altura de Chuquiau la cara y mara de la paz que es un texto de cuatro volúmenes que se publicó entre 1981 y 86 por Javier Albo Tomás Clips y Godofredo Sandoval se trata entonces de un aporte a la comprensión del complejo proceso de constitución de la ciudad de la paz los objetivos de esta investigación pueden desunirse en tres esta necesidad incorporar la temática indígena en el análisis histórico sobre la ciudad de la paz es uno de ellos la importancia de esclarecer la particular evolución del proceso paseo de urbanización es otro y finalmente el tema no siento el enfatizar precisamente la dinámica interna en ese desarrollo donde la población tiene un rol fundamental con su propia organización económica social política y comunitaria el análisis no es cierto del espacio urbano desde una perspectiva económica social y cultural a través de una mirada histórica explica básicamente esa heterogeneidad esa multidimensionalidad la complejidad de la economía el incesante crecimiento demográfico la problemática de las comunidades y las parroquias la formación de las haciendas la composición étnica plural no es cierto son algunos de los aspectos que trata la obra la investigación realizada por Rosana subraya no es cierto la persistencia histórica de la composición social y étnica que subyace a nuestra estructura social no es cierto posibilitando analizar la dinámica de la población mayoritaria de la indígena campesina en la ciudad este es un aporte fundamental para comprender cómo se establecen las relaciones sociales y culturales de esta población indígena sobre todo hay más en el espacio urbano desde una perspectiva histórica gracias la primera pregunta que quería hacerte Rosana es la diferencia entre el libro de 1990 y el libro de 2023 cuáles son las principales características diferencias que tú puedes encontrar en esta nueva edición bueno primero tenía que yo ser fiel de alguna manera a la edición de 1990 entonces no podía yo modificar porque este es un libro que ha sido elegido por un comité era del bicentenario por supuesto ser parte de esta lista de los 200 libros lo cual obviamente para mí es un honor entonces no podía modificar mucho pero sin embargo he hecho algunos pequeños añadidos y algunos pequeños cambios que sí fueron posibles el primer cambio es todo el tema visual estamos en una nueva época el año 1990 no había los mismos recursos la misma tecnología la misma fotografía entonces se ha hecho un esfuerzo especial de incluir fotografías la misma tapa del libro que es tan bella que se llama Baile en Churubamba así tiene un color que no tenía en los años 90 se ha hecho también un esfuerzo de hacer unos mapas y el libro tiene un mapa enorme de la ciudad de La Paz donde ustedes pueden recorrer los ríos pueden recorrer los puentes los distintos barrios pueden irse de tambo en tambo también trajinando entonces en términos visuales creo que ese ha sido un elemento importantísimo otro elemento es que unido dos capítulos en la primera edición habían cinco ahora los he unido a dos para darles también más cohesión diría y el tercero es que he añadido una que otra cosa en la última parte del libro que trata sobre los censos yo había hablado del censo de 1877 y en esa época también yo estaba trabajando un censo de la paz de 1881 entonces he añadido algunos datos que tenía incluso de esa época en fichas antiguas y los datos que con Barine habíamos trabajado de los testamentos de mujeres en el archivo de la paz entonces pero son de esa época entonces por un lado he tratado de ser fiel a la versión de 1990 añadiendo ¿no es cierto? estos pequeños aportes entre esos han sido los cambios que espero que ustedes puedan apreciarlos sobre todo en cuanto a los mapas y a toda la parte visual gracias Rosana el otro tema que creo que es importante poder reflexionar es tu mirada que tienes de la ciudad de la paz sobre todo que parte del siglo XIX y que organiza ¿no es cierto? la ciudad en base a los criterios coloniales de lo que se conoce como la república de indios y la república de españoles este es un tema que también está presente en distintos momentos históricos y que creo que es importante poder reflexionar en términos a cómo estos pueblos indígenas se establecen en la ciudad y hay un concepto importante es el tema de las comunidades parroquias donde precisamente se va construyendo la ciudad de la paz entonces Rosana nos podrías un poco comentar cómo esto está a lo largo del libro cuáles son los aspectos importantes en relación a esta dicotomía que cruzan desde el siglo XIX inclusive hasta la actualidad gracias Germán algo también que lo había planteado obviamente en 1990 es el tema bajo el concepto diríamos de comunidades parroquias y qué significa comunidades parroquias por un lado se trata voy a empezar con el último término que es el de parroquias y es que las parroquias organizaban la vida de toda la gente en cualquier ciudad en cualquier poblado en cualquier lugar a partir de la conquista entonces alrededor de la parroquia alrededor de la iglesia es que funcionaba toda la estructura física de habitación de hecho por eso tenemos plazas en Damero plazas principales la iglesia y las principales cuadras alrededor de la iglesia marcan la presencia también del poder poder religioso poder político hasta ahora ¿no es cierto? alrededor de la plaza Murillo está todo el poder político y el poder religioso por lo menos gran parte entonces por eso parroquia entonces la parroquia la iglesia pero ¿por qué entonces comunidad y comunidad parroquia? porque las jurisdicciones eclesiásticas extendían su dominio sobre un determinado número de personas y en este caso las personas que eran de origen español o hispanoamericanos como se llamó en su momento estaban ¿no es cierto? en este pequeño núcleo urbano que era muy chico no iba tres a cuatro cuadras más allá de la plaza Murillo a un lado y al otro pero por el otro lado se tenían las jurisdicciones que abarcaban a la población indígena por un lado y la más importante el pueblo de indios de San Pedro de Chuquiab ¿no? entonces ese es clave además esa es la estructura y ahí aparece toda una comunidad o sea la jurisdicción de la parroquia en los hechos se extendía sobre esa comunidad o esa comunidad se la comía la parroquia y esta comunidad estaba dividida en dos parcialidades el Aiyuanansaya el Aiyu Linsaya Collana Macollana Lupi muchos de los cuales ahora son barrios por los cuales pasan todos los minibuses ¿no? entonces por un lado está ese pueblo de indios que se encontraba cruzando el río el río Choqueyapu y por el otro lado estaba en lo que hoy es la plaza Alonso de Mendoza pero que era la plaza de Churubamba donde está el tambo Kirquincho la parroquia de San Sebastián y finalmente cerca a Miraflores la parroquia de Santa Bárbara y Potopoto entonces por eso es comunidad parroquia porque cada una de estas jurisdicciones en los hechos aglutinaba a una población que era indígena y se distribuía en todo este espacio y lo más llamativo es la parroquia es el territorio y la territorialidad de San Pedro porque hoy día aquí empieza San Pedro pensamos en la plaza de San Pedro pero antes empezaba podría empezar en la plaza de San Pedro pero iba recorriendo ¿no es cierto? por toda la diríamos por todos los saltos por la 6 de agosto San Jorge iba bajando por Obrajes iba seguía bajando hacia Calacoto se entraba por Ipavi subía hasta Chicani hasta llegar prácticamente a Potopoto o sea el territorio de este Aillu de San Pedro era enorme pero enorme y ahí estaban los ranchos las estancias en una típica ¿no es cierto? un típico hábitat del mundo andino de un hayo andino ese era originalmente ese territorio y es el que más llama la atención digamos o quiero llamar la atención aquí y obviamente el que tiene mayores cambios en el siglo XIX gracias gracias Otro tema que también está en el texto es el tema de la presencia y la evolución de la población indígena sobre todo de las comunidades y también de las haciendas ¿no? sobre todo en el periodo histórico entre 1792 y 1897 que ha implicado básicamente un crecimiento urbano interesante complejo y que también ahí hay una serie de disputas precisamente entre comunidades y haciendas y procesos también diferenciados ¿no? de acceso a la tierra entonces quisiera que nos comentes también Rosana sobre este proceso esta evolución ¿no es cierto? de la población indígena en el espacio urbano gracias Germán lo que sucedió a lo largo del siglo XIX básicamente es una dinámica que hasta hoy la vivimos en La Paz ¿no? por un lado no es cierto hay un crecimiento una expansión urbana y eso implicó que la ciudad se fue expandiendo hacia territorios de las comunidades indígenas de los ailes por el otro hubo una expansión también de las haciendas también las haciendas empezaron a ocupar esos territorios indígenas y la ciudad también empezó a expandirse urbanamente ¿no? entonces lo que se dio es que la población indígena de las parroquias empezó a disminuir si ustedes quieren y se conformaron grandes haciendas desde muy temprano de hecho ¿no? todo lo que era Calacoto todo lo que es Ispabi todo lo que es Obrajes era prácticamente cada uno de estos barrios una sola hacienda ¿no? pero por otra parte había también una fragmentación de la tierra y se crearon quintas casas propiedades etcétera en San Pedro en San Sebastián y en en Santa Bárbara y lo que quiero simplemente mencionarles que es interesante ¿no? es que durante gran parte del siglo XIX La Paz La Paz es una ciudad todavía muy rural urbana urbana rural ¿no? estas casas estas propiedades esta forma de acceso a la tierra a las sallañas que cada comunario podía tener y eso se expresaba también en la producción por ejemplo una de las producciones más importantes durante el siglo XIX fue la producción de cebada inversa destinada fundamentalmente al ganado pero también la papa el maíz y había 15 mil llamas que recorrían toda la ciudad de La Paz ¿no? entonces era una ciudad que no es decir era un puente si ustedes quieren entre lo rural y lo urbano ¿no? ¿qué más? algo más me estoy olvidando a ver creo que he dado un panorama a ver es muy interesante ver también cómo la ciudad crece y cómo se va expresando en los mapas y ahí hemos presentado varios mapas de cómo se ha ido expandiendo la ciudad que hoy tenemos es una es el resultado yo diría de una expansión más a partir de 1900 durante el siglo XIX se expandió pero no se expandió tanto hasta casi diríamos máximo hasta San Jorge y eso todavía ¿no? entonces es una ciudad atravesada por ríos todos eran más de 17 ríos perdón más de 17 puentes que había que cruzar de un lado a otro era una ciudad muy muy linda me imagino con todos estos ríos y claro un dolor de cabeza siempre para la alcaldía municipal y para todos los habitantes que tenían que también mantener todos estos puentes que eran de origen colonial y los puentes también eran espacios de comunicación pero espacios también de separación ¿no? dentro de los puentes estaban todos los barrios que se llamaban intrapuentes ¿no? interpuentes y fuera de estos puentes estaban los barrios extrapuentes ¿no? entonces la ciudad también se pensaba como un núcleo cerradito marcada además por una muralla cerca de la zona de Quiliquil y luego el río Choqueyapu y por el otro lado ¿no es cierto? todos los barrios que estaban en las periferias y eso era muy importante a la hora de los cercos ¿no? entonces la ciudad podía cerrarse pero se abría entonces eran puentes de comunicación pero también puentes de división gracias 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 Zosana otro de los temas que también es parte del libro es el tema de la adquisición étnica cultural y que creo que este es un tema muy interesante porque haces tu análisis en base a los datos del censo de 1877 y que en esta versión están complementadas por los censos de 1881 y 1909 creo que este es un tema muy interesante porque a través de los datos estadísticos que brinda el censo se puede analizar este tema tan complejo de la adquisición étnica racial ¿cómo ves eso en relación también a la adquisición de 1990 con estos complementos que has realizado ¿cuál sería digamos la visión sobre esta adquisición étnica cultural? bueno en la versión de 1990 yo había revisado un censo muy interesante que está en el archivo de la paz igual que el censo de 1881 y a mí siempre me ha fascinado analizar los censos porque contrariamente a lo que uno piensa que los censos nos van a revelar la verdad de una realidad a veces lo que hacemos es que la realidad está permeada ¿no es cierto? o vemos esa realidad permeada por categorías que se imponen en general desde afuera ¿no? entonces los censos nos muestran eso y es interesante que más que una realidad totalmente a secas es también cómo se pensaba la población cómo se pensaba esa ciudad por ejemplo en estos censos se dividió a la población en barrios en cuarteles es una terminología de cuartel bastante militar pero bueno y estaba distribuida la población y se imaginaba esta población por un lado en gran parte dividida en razas ¿no? por un lado era la época también hay que decirlo del darwinismo social no solamente en Bolivia sino en el mundo ¿no? los principales intelectuales digamos de este pensamiento del darwinismo social y de las razas en gran parte están en Europa entonces ese vocabulario de la raza se aplicaba acá porque es una sociedad también fragmentada también dividida y por un lado estaba la raza entre comillas blanca por el otro lado en el otro extremo la raza indígena y al medio ¿no es cierto? un mundo pensado como mestizo y yo digo pensado porque ese mestizo que aparece en los censos de fines del siglo XIX es un mestizo muy distinto al mestizo y a los mestizos y a la sociedad mestiza que se empezó a imaginar en el siglo XX ¿no? es decir a ese mestizo como crisol de las nacionalidades como crisol y alma de la nación no tiene nada que ver el mestizo de los censos con el mestizo del siglo XX entonces eso primero hay que sacarse ¿quién es el mestizo los y las mestizas de estos censos? pues entre las mujeres son pollereras son jugoneras son pulperas regatonas entre los hombres son sombrereros talabarteros sastres entre las mujeres puede haber también costureras entonces es un mundo que hoy día denominaríamos popular urbano ¿no? popular urbano ni siquiera de repente de muy alto rango social diríamos sino es un mundo popular urbano que poblaba esta ciudad ¿no? ahora lo interesante también es ver cómo funcionaban este mundo esta clasificación en razas está presente en los censos ¿no? pero en general a veces en los documentos más cotidianos no aparece como razas necesariamente y por el otro lado también es interesante ver si uno hace el acoplamiento entre raza y ocupación contrariamente a digamos los sistemas raciales por ejemplo en Europa o en Estados fundamentalmente yo diría Estados Unidos y Canadá donde basta que uno tenga una gota de sangre indígena y uno es denominado indígena por uno mismo y por los otros ¿no? aquí en cambio uno podía tener mucha o poca sangre indígena no importa pero lo que importaba era el posicionamiento económico y social ¿no? y eso es algo muy característico en el mundo andino entonces el que era labrador que así se denomina en los censos a las personas que habitaban en los aires todavía y tenían sus tierras era indígena en otras palabras no se podía pensar un indígena que no fuese labrador y no se podía pensar un jurista un abogado que no fuese blanco eso no quiere decir necesariamente que hayan sido blancos por otro lado estos censos eran o sea no eran censos de donde uno elegía qué es lo que quería hacer sino y todos los censos de alguna manera nos encasilla ¿no? a las mujeres pues en amas de casa o no es cierto nos ponen subordinadas a los jefes de familia en el último censo todavía está esa categoría de quién es el jefe de familia entonces vemos que también nos movemos en un mundo también de categorías que a veces es difícil de escapar ahora cuando se hacen otro tipo de análisis el mundo parece mucho más libre ¿no? más duro también las mujeres por ejemplo gran parte de las mujeres en la ciudad de La Paz en esta época una buena parte una tercera parte de las mujeres eran mujeres solteras y a veces con hijos los hijos podían ser también había muchas diferencias es una sociedad muy estratificada los hijos eran podían ser naturales o ilegítimos en las parroquias de la ciudad de La Paz la mayoría de la población es ilegítima y natural eso que quiere decir que son uniones son frutos o sea personas que nacen fuera del matrimonio ¿no? y eso permeaba toda la relación y permeaba también el acceso a la riqueza ¿por qué? porque los hijos naturales e ilegítimos pues no tenían derecho a nada de los padres y ni las madres y las madres incluso aunque tuvieran bienes tenían que diferenciarlos si tenían un legítimo y un natural pues esto va más para el legítimo y menos para el natural e ilegítimo para el legítimo prácticamente nada ¿no? entonces pero también había un mundo festivo de chicherías de fiestas que está muy presente ¿no? el 3 de mayo era una gran fiesta a las citas otra gran fiesta pero esa del 3 de mayo a mí me llamó la atención porque es de alguna manera la fiesta de la cruz es el día del tim bien gracias Rosana bien para finalizar quisiera hacer algunas consideraciones finales sobre el texto de Rosana hacer algunas algunas puntualizaciones simplemente para finalizar esta presentación creo que es importante para conocer a la ciudad de La Paz sus procesos y fenómenos específicos este libro nos permite acercarnos a esta discusión muchas veces descuidada o ignorada por los especialistas sobre la problemática de la vida urbana también contemporánea en la ciudad incorporando como decíamos elementos de reflexión sobre las formas de clasificación étnica y social así como de la utilización de categorías para analizar esta diversidad sin lugar a dudas este trabajo permite acercarnos de manera crítica al presente y futuro de la ciudad de La Paz por ejemplo la presencia de denominaciones como indígenas urbanos responde a una lógica colonial que se va reproduciendo desde la fundación misma de la ciudad donde existían los barrios de indios muy similar a las reducciones que generalmente estaban situados en los extramuros o en las periferias es decir alejados de la urbe según Barragán esta condición colonial se modifica como resultado de las políticas de expropiación de tierras comunitarias de origen la presencia de haciendas y el pro crecimiento de la ciudad que en conjunto alteran sustancialmente el espacio urbano este estudio histórico de la composición social y étnica en la ocupación de la ciudad de la paz y sus permanentes cambios nos desafían a mirar críticamente la actualidad para identificar en ella no sólo la continuidad de los rasgos coloniales la extinción y la segregación social de los espacios sino también desde la constitución de las fronteras e intersticios desde donde es posible reconfigurar y reconstituir formas culturales propias sin temor a la discriminación si bien el crecimiento urbano quebrantó la estructura comunitaria al incorporar nuevos oficios y actividades laborales estos siempre estuvieron circunscritos en determinados sectores de la ciudad de la paz este tipo de relación de carácter colonial es la que estructura el funcionamiento de la sociedad paseña la división basada en el criterio racial sigue prevaleciendo y permite vislumbrar las relaciones jerárquicas aún presentes en nuestra sociedad pero también permite identificar las formas de diferenciación basadas en los mismos criterios racializados al interior del mundo indígena son estos elementos con los cuales yo quisiera hacer esta presentación conversatoria con nuestra distinguida amiga doctora Rosana Baragán con la cual le tengo mucho cariño porque ha sido parte también de mi formación y el poder haber leído y haber escrito el estudio introductorio para mí ha sido un honor le agradezco mucho la confianza y también a la biblioteca del bicentenario al CIS al centro de investigación sociocomunitaria al doctor Julio Álvarez por darnos digamos esta oportunidad de presentar en la presente feria del libro ¿no es cierto? esta obra maravillosa entonces les invito seguramente ya está en nuestro stand para que ustedes puedan adquirir tanto en la versión de tapa blanda como en la versión de tapa dura entonces muchas gracias por su presencia gracias